Por años, tal vez por siglos, varias especies de tortugas marinas han escogido las costas de Puerto Rico para depositar sus huevos y preservar la especie. La costa este de Puerto Rico, particularmente en la zona del corredor ecológico del noreste, es zona de anidaje de este tinglar, el gigante de los mares. Se dice que estas tortugas regresan a anidar a la playa en que ellas nacieron. Y aunque para los científicos es un enigma y no se explica cómo ellas se orientan para llegar, lo cierto es que año tras año nos visita. Especialistas del proyecto de conservación de tortugas marinas del noreste y ciudadanos voluntarios patrullan la playa San Miguel para proteger los nidos del tinglar. Buenas noches, hoy vamos a ver el anidaje de tortugas marinas. Yo sé que muchos no han tenido la oportunidad de verlas, que es su primera vez. Les voy a presentar a las personas que vamos a estar trabajando hoy. Él es Carlos Díez, biólogo también de recursos naturales, Francisco Guzmán y Rosales Ramos. ¿Qué vamos a hacer hoy en la noche? Vamos a ver tortugas marinas anidando, vamos a tener esa oportunidad. Mientras la tortuga esté anidando, una de las cosas bien importantes es que el grupo se va a mantener un poco alejado del animal. Vamos a hacer como un perímetro en lo que nosotros estamos trabajando con la tortuga. Una vez la tortuga comience a anidar, entonces es que nosotros nos vamos a acercar a ella y vamos a ver el proceso. Nos vamos a quedar aquí quietecitos. Yo soy la que me voy a mover por la playa, entonces cuando yo encuentre la tortuga, aviso. Entonces nos movemos todos juntitos hacia el lugar. Es temporada de anidaje y de febrero a julio, la hembra sale del mar durante la noche a poner sus huevos. Hoy se espera que cuatro tortugas salgan a anidar. Si voy a venir por la playa, pues yo me voy a dejar llevar por este calendario. El calendario me va a indicar la salida de la tortuga. Por ejemplo, la temporada empezó en marzo, el marzo 2. El tingla va a tener una salida de cada nueve noches. Así que esta tortuga va a volver a salir más o menos entre el día 11 o madrugada del 12. O sea, quiere decir porque ellas van a venir y luego regresan dentro de nueve días nuevamente. Nueve días, nueve días más. Así que yo las sigo registrando y marcando. Y según va pasando los días de la semana, pues el calendario se va llenando. Y así yo sé cuál sería su segunda o su tercera o su cuarta salida. ¿Una misma tortuga regresa todos los años o no? No necesariamente. Puede ser que las del 2011 que están anidando ahora vinieron en el 2009, pero no vinieron en el 2010. Pero se puede dar el caso. Se puede dar el caso de que aniden todos los años o un año sí o un año no. Es que ahora aquí ya, Dios mío, va a ser la una de la mañana. Así que vamos a esperar que ya por lo menos empiecen a hacer entrada. La marea está alta. Tenemos luna llena hoy también que está bien bonita. Así que vamos a ver si tenemos la suerte de verdad. Para mí esto es mal. El patrullaje es a oscuras. El reflejo de las luces artificiales desorienta a estos reptiles y puede provocar que desistan de poner sus huevos. A pesar de la oscuridad total, una de nuestras cámaras capta la llegada de una de las tortugas. En realidad nunca se ha podido marcar un animal, una tortuguita pequeña y verla crecer. Pero sí se han hecho unos estudios de ADN mitocondrial, que es de la genética. Y sí se ha podido comprobar que esas hijas sí regresan a la playa donde nacieron. Ahora, hay especies que son más fieles que otras en cuanto al área de anidaje. Por ejemplo, el peje blanco anida no solo en la misma playa, sino en el mismo tramo de playa, en 50 metros de playa. Y el caray, similar. Sin embargo, el tinglar, tal vez por ser una especie tan grande, pues su rango es mucho más amplio. El mismo tinglar que acá, que viene de esos baracas, migra y se va a aguas bien lejanas. Inclusive va al norte, al Ártico. Inclusive algunos casos han cruzado el Atlántico y luego a los dos años regresan acá. No todas las playas de la isla son buenas para el anidaje de tortugas marinas. Las playas del Corredor Ecológico del Noreste son el área de mayor importancia para la reproducción del tinglar en Puerto Rico y la segunda más importante en el Caribe. Pues una de las características que tiene esta playa es que son playas de alta energía, o sea, fuerte oleaje. Son playas abiertas que no tienen ningún tipo de arrecife o barrera natural que impide el paso de estas tortugas anidar. Son playas arenosas y de fuerte oleaje, que ayuda entonces para que estos animales puedan anidar en este tipo de playas. Esta área de playa no tiene ningún tipo de contaminación lumínica. Es una playa virgen. No tenemos ningún tipo de desarrollo cerca de la costa. Así que las tortugas aquí pueden anidar sin ningún tipo de problema con desarrollos que iluminen nuestra costa. Entonces, ¿qué hagan? Que ya se alejen o se desorienten y no puedan entonces tener el evento de anidaje como normalmente debe suceder. La hembra del tinglar alcanza su etapa reproductiva de los siete años en adelante. De acuerdo a las observaciones de los especialistas de este proyecto de conservación que comenzó en el 1985, durante la época de anidaje, llegan a desovar cada nueve noches hasta un máximo de cuatro veces por temporada. Sin prisa, pero sin pausa. Con sus patas traseras como única herramienta, la precisión y la sabiduría con que la hembra del tinglar construye su nido es digna de admiración. Una vez ella sale del agua, va a subir hasta la parte más alta de la playa. Una vez subida a la parte más alta de la playa, con las aletas del frente, ella va a empezar a hacer lo que nosotros le llamamos la fosa corporal, que va a ser la camita para ella acomodar su cuerpo. Una vez ella con las aletas, hace esa área de la fosa, acomoda su cuerpo y con las patas traseras, entonces va a comenzar a hacer el hueco en la arena. El hueco ya lo hace aproximadamente de tres pies de profundidad, con una forma como sería como una vasija o como una bombilla, la parte fina arriba ancha abajo para que ahí caigan todos sus huevos. Una vez acomodada en la arena, la tortuga comienza a depositar sus huevos. El promedio por camada es de unos 80, aunque puede variar hasta 100 y 150. Los huevos normales miden alrededor de unas dos pulgadas de diámetro. Son de color blanco y la textura del cascarón es blanda. Una vez ella está finalizando de poner los huevos, va a empezar a poner huevos pequeños. Los huevos pequeños solamente tienen la clara, que es lo transparente. El huevo grande tiene la yema y la clara. La yema es lo que se va a convertir en un embrión, que es lo amarillo, y posteriormente en una tortuga. Los últimos huevos que pone no tienen yemas. Se dice que su función es para entretener y desanimar a ciertos depredadores como los cangrejos. De esta forma, estos comerían los huevos más superficiales y no llegarían a la verdadera camada. Sabiduría de la madre naturaleza. La madre naturaleza.